Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Orozco, hoy es un gran miércoles de conocimiento y ustedes saben cuál es mi filosofía del conocimiento. El conocimiento, ¿qué nos da? Poder, pero el poder de discernir. Cuando tú tienes el poder de discernir, adquieres algo llamado sabiduría y la sabiduría se conecta con ese ser superior, con tu ser interior y crea lo que es esa comunicación interna llamada intuición para tomar las decisiones correctas en el momento preciso. Entonces, ¿qué es la clave? Si yo les digo a ustedes que el conocimiento que se adquiere por medio de los cinco sentidos, que lo adquieres por medio de la vista, viendo televisión, leyendo libros, escuchando reuniones como esta, sintiendo emoción, todas las experiencias, te adquieres una información que llama conocimiento y tú dices, bueno, ¿la desecho o la trabajo correctamente? Ahí es cuando tú dices, bueno, esa información la va a trabajar correctamente y empiezas a adquirir una inteligencia superior llamada sabiduría y esa es la clave de todos, el poder tomar las decisiones correctas en su debido momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo les digo a ustedes que tomemos la decisión correcta en su debido momento, tenemos que ver qué información estamos metiéndole a nuestra mente, ¿qué información obtenemos en nuestra vida? Y este es el gran dilema y el gran problema que ha existido durante toda la historia de la educación. ¿Qué educación nos han dado a nosotros realmente? ¿Es una educación de éxito, de abundancia, de prosperidad? No, es una educación de limitación, de miedo, de negación, de aceptación, de manipulación. Esa es la educación que te enseñaron tus padres, tu gobierno, tu sociedad, la iglesia y eso es con que te metieron en tu cabeza. Por eso, el 95% de la población trabaja para un 5%. ¿Por qué? Porque es el esquema. Necesitamos muchos empleados para construir industria y bla, 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 bla. Pero lo que ustedes no saben es que el mundo está cambiando. El desempleo cada vez es mayor. La gente ya no sabe ni qué hacer. Pero también el mundo cambia. Las mentalidades vienen progresando y evolucionando. Ya existen los millennials, que ya los millennials no saben ni qué es sentarse en una oficina. Y ellos quieren ser independientes, trabajadores. ¿Por qué? Porque ya el sistema ya les está modificando su forma de pensar y su mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa a los que no son millennials? También toca adaptarnos al cambio. Empezar a tener nueva información. Ahora, yo les digo, entonces, si durante 10, 20, 30, 40 años han tenido un pensamiento que los ha llevado a tener lo que tienen ahora, ¿qué va a pasar en 5 años si siguen con el mismo pensamiento? Van a tener lo que siempre han tenido. Ahora, si me echo un poquito para atrás, decir, bueno, si en 5 años quiero cambiar, pues tengo que cambiar yo. ¿No? Cambio yo, cambia mi exterior, cambia mi mundo. No traten de cambiar a la gente, no traten de cambiar el mundo. Simplemente cambien su mundo y ustedes van a ver que la percepción es totalmente diferente. Y cuando cambian su mundo a su favor, que es lo que yo les enseño, cada miércoles su vibración empieza a tener un cambio totalmente extraordinario, que las cosas les empiezan a llegar por default. Más éxito, más salud, más triunfos, mejoran su relación o consiguen pareja. Llega la abundancia, la armonía, la prosperidad de su vida. Yo me imagino que todos quieren eso. Todos. Yo les digo, levanten la mano. ¿Quién quiere abundancia, prosperidad? Todos la levantan. Pero ¿por qué no todo mundo la tiene? Y eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy es un seminario corto. Sí, es algo realmente extraordinario. Me divierto mucho escribiéndolo. Lo acabo de hacer hace... Javier había empezado la presentación. Yo la empecé a desarrollar en ese momento. ¿Por qué? Porque no soy de estudiar, soy de intuición, soy de comunicar realmente lo que la esencia o mi creencia superior me dicta. Y me dice, di esto, háblales de esto. Y así ha sucedido cada miércoles. Las personas que me escuchan por primera vez, les voy a recomendar que por favor se vayan a la página de YouTube de Sistema Apple o al Sistema Apple y vean las conferencias de liderazgo que nosotros tenemos. Hemos tenido cada miércoles conferencias que se han ido acumulando, acumulando y una conlleva a la otra. Todas están relacionadas. Vemos técnicas de liderazgo, técnicas espirituales, herramientas para el ser. Vemos programación aerolingüística. Vemos cantidad de información que yo les voy a decir. Si ustedes se vuelven profesional en esta cantidad de información, ustedes van a tener un cambio extraordinario. Pero volverse profesional no es leerla o escucharla una vez. Es escucharla, repasarla y enseñarla. Cuando ustedes aprendan a enseñarla, en ese momento las cosas se van a dar por default. Mucha gente me dice a mí, Andrés, pero ¿cómo hago para que las cosas lleguen a mí y se atraigan? Sé un profesional. ¿Cómo se vuelve un profesional? ¿Cómo se vuelve un deportista profesional? Con la práctica, el ejercicio, el entrenamiento arduo y duro. Pero ¿quién está dispuesto a pagar ese entrenamiento arduo y duro? Está súper difícil. La gente no lo hace. Solo son pocos aquellos que realmente se capacitan y dicen, ¿sabes qué? Esto lo va a ser parte de mi vida. Ejemplo, la gente que hace el reto de bendiciones. Aquí veo muchas chispitas conectadas. Hoy venía hablando con una persona y le decía, ella me decía, pero es que yo bendigo todos los días. Yo agradezco todos los días. Y yo le dije, sí, como millones de personas en el mundo. ¿O no? ¿Ustedes conocen gente que agradecen todos los días, bendicen todos los días? Totalmente, todo el mundo. Pero ¿por qué hay ciertas personas que bendicen y agradecen toda la vida y le piden a Dios y no tienen resultados o no traen realmente lo que significa dar bendiciones o agradecer? Entonces le decía yo a ella, es que tú piensas como piensa la mayoría de la población. Piensas como piensa toda la gente. Tú te levantas y dices, gracias Dios mío, bendigo a mi familia, a toda esta gente o a lo que quieras bendecir. ¿Sí? Y yo le digo, ¿y qué estás dispuesto a pagar? No, pues ya estoy bendiciendo. Y yo le digo, no, pero qué palabras de afuera, eso no sirve. Es como si Dios escuchara las bendiciones de todo el mundo como si fuera un viento. No, realmente hay que pagar un sacrificio y por eso las chispitas son mi admiración completa, porque es un sacrificio de hacer eso, de bendecir todos los días a las 11 de la noche, acostarse a la una y media, dos de la mañana. Eso por Dios lo hace sola gente, sola gente extraordinaria y que hace la diferencia. ¿Y qué pasa con esas personas que se aplican lecturas, códigos sagrados, todo lo que están haciendo todos los días a las 11 de la noche? Por consecuencia, van a tener resultados diferentes. A mí me emociona eso porque eso es magia, eso es magia espiritual. ¿Por qué? Porque nunca se van a poder comparar con una persona que bendice de palabras para afuera a una persona que hace el reto de bendiciones. Porque es un reto. Realmente gente que su esposo le dice, vente para acá. Dice, no, yo me acuesto a la una, dos de la mañana haciendo mi reto. Es algo, yo hago el reto, yo he hecho ya cuatro retos. Y realmente ustedes no saben el sacrificio que a veces me agarra el día. Porque yo a veces me levanto a las 5 de la mañana y son las 11 y yo, y bueno, va a ser mi reto y estoy así, súper cansado. Y digo, mi compromiso es conmigo mismo. Tengo que ser la diferencia de lo que hace la gente. ¿Se imaginan que yo dijera, ay, no, pues mañana lo hago. Y pasado mañana, otro día, termino haciendo procrastinación. Termino no haciendo nada. Y por consecuencia, mi vida va a ser igual al promedio de la gente. Y yo lo que quiero es que ustedes, tanto Sistema Apple como las personas que me escuchan del reto de bendiciones, tengan cambios en su vida, cambios de abundancia y prosperidad. Pero bueno, vamos a hablar del tema de hoy, que es un tema realmente espectacular. Es un tema corto, pero me gusta. Me gusta esto porque necesito que sepan la diferencia de lo que vamos a hablar nosotros. Ok. Ok. Abundancia emocional y riqueza mental. Ok. Yo voy a preguntar, ¿quién le gustaría tener abundancia en su vida? Todos. Ahí llevo a los que, los poquitos que veo, vamos a ver si puedo poner videítos. Bueno, solo me aparecen poquitas personas. Bueno, ya está. Todos me levantan la mano. Abundancia. Ok. Todos queremos abundancia. Perfecto. Ahora, ¿quién quiere riquezas? Todos queremos riquezas. Pero resulta que hay una gran diferencia en ese deseo. Porque la abundancia realmente vive en el tiempo del ahora. La riqueza no vive en el ahora. Entonces, cuando ustedes entiendan la diferencia de lo que les voy a explicar hoy, ustedes van a dejar de perseguir la riqueza. Porque con la abundancia, la riqueza viene como imán. Realmente es algo maravilloso. La abundancia se define, como se conoce como abundancia, a la gran cantidad de algunas cosas como la prosperidad. Voy a quitar aquí las pantallitas de todos porque me tapa la presentación. Se conoce como la abundancia, a la gran cantidad de algunas cosas como así la prosperidad. Es algo, en mi definición, es algo intangible que solo va acorde a tu bienestar humano. Sí, soy abundante, soy próspero. Es algo que no puedo percibir, pero lo siento. Eso es abundancia. La abundancia vive en el ahora, en el presente. Ok, entonces el terminado se llama abundancia emocional. Pero para eso tenemos que saber qué es la emoción. Las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, recuerdo importante. ¿Qué quiere decir? Es como te sientes respecto a algo. La emoción vive en el presente. ¿Qué quiere decir? Que es el ahora, es cuando, ay, me da escalofrío. Sí, tengo, uy, esa sensación. O cuando te enamoras y sientes maripositas y dices, ay, qué bonito. O cuando tienes miedo. Es el ahora. La emoción vive en el ahora. Ok, y yo lo que tengo, lo que le quiero dar a entender el día de hoy es que tienen que entender que la emoción los va a llevar a la abundancia. Ahora, definamos la otra parte del liderazgo, riqueza. La riqueza es la abundancia de recursos materiales, el tener. Sí, es lo que tienes. Hay gente que dice, yo tuve. Hay otros que dicen, yo voy a tener. Pero la riqueza es atemporal. Puede venir, puede ir. Pero cuando ustedes entiendan la abundancia, la abundancia va a vivir en su vida para siempre. La riqueza, quién sabe. Hay mucha gente ahorita rico, mañana puede no ser rico o al revés. Pero para que la riqueza venga, esa riqueza viene con la mentalidad. ¿Qué quiere decir? Que la mentalidad es un conjunto de creencias, ideas y convicciones personales que conforman su visión general sobre tu vida. Es esa educación que yo hablo que te dieron durante tantos años, la escuela, el gobierno, nuestra sociedad, la religión, la familia. ¿Qué es la mentalidad que te ha llevado a tener la riqueza que tienes hasta ahora? Ahora yo te pregunto, ¿qué riqueza tienes? Muchos me van a decir, nada. Ah, pues tengo un apartamentito. Ah, tengo un cochecito. Está bien. Esa es la riqueza. Pero eso no nos debe interesar en lo que les quiero enseñar hoy. Porque ustedes no importa que tengan un departamentito, un carrito o que tengan un sueldo normal. Ustedes lo que tienen que entender es que eso no vale la pena. Lo que ustedes tienen que sentirse es abundantes con lo que tienen. Entonces, si tienen ese departamento, ese carro, pero se sienten abundante, en ese momento van a empezar a cambiar las cosas y le van a empezar a ustedes a llegar unas cosas extraordinarias. Y probablemente van mejorando su calidad de vida. Simplemente tienen que dejar de perseguir la riqueza con la mente y conseguir y ser en el ahora abundantes. Como está tu mente es como está tu vida. Ok, entonces, no quiere decirle esto tampoco que ese millonario, despota, grosero, sea una persona guau. No, ni tampoco. O sea, la mentalidad de nosotros es lo que nos has puesto hasta el momento. Es lo que nos hace ser lo que somos el día de hoy. Es lo que nos hace tener. La mentalidad vive solo en el ahora porque es lo que yo pienso. ¿Por qué hablo siempre en los, en los, en tiempos? Siempre les hablo del pasado, del futuro, lo que vamos a conseguir, pero la clave es el ahora. ¿Por qué? Porque hay situaciones que la gente no vive el ahora. Entonces vive, yo seré, yo voy a ser. Y eso simplemente te puede servir para buscar un objetivo, para visión, para tener la visión, visualizar. Pero no para vivir en el futuro. Tienes que vivir en el presente. Y como vivas en el presente, es como vas a dar resultados en esta tierra. Ahora, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? Mucho siempre lo digo. ¿Por qué? Porque hay que entender a qué venimos a esta tierra. Ustedes saben que el propósito de esta tierra es uno y el propósito del espiritual o el universo es otro. Ayer, la semana pasada les decía que no hay una persona más espiritual que otra. A mí, por ejemplo, me da risa a veces que veo que es que esa es muy espiritual, menos que esa. No, es cierto. Eso se me olvidó explicar la vez pasada. La espiritualidad es que todos somos seres espirituales y no que venimos con un propósito en esta tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel espiritual? Ustedes creen que siendo una chispa divina de un todo, de un Dios, de sus creencias, del universo, que venimos por medio de una esencia, Alma, llamada Alma, yo le llamo esencia, a venir de un propósito en esta tierra. Y de pronto este propósito ha sido una persona que ha sufrido demasiado y le ha tocado vivir muchas experiencias y de pronto tiene su maldad. Y está esta persona que ha vivido en la bondad, en la iglesia, en el sacrificio. Y de pronto esta persona ora y reza. ¿Ustedes cuál creen? Que sea más espiritual. Normalmente la persona me va a decir, wow, el más espiritual es el que ora, reza y está en comunión. No, los dos son igualmente espirituales. ¿Por qué? Porque si tú condenas a este otro que está teniendo un propósito triste de circunstancias malas, de pronto este está en una carrera más rápida a nivel evolutivo en la espiritualidad que este. Pero los dos son igual de espirituales. Y si juzgas la condición de espiritualidad del uno al otro, tú estás siendo menos espiritual, por decirlo así. Entonces, eso me faltó decirlo la semana pasada porque me dieron varias preguntas por el chat de WhatsApp. Y la espiritualidad, todos somos seres espirituales. No importa la misión que tengamos en esta tierra, simplemente hay que entender. Ahora, el propósito espiritual, evolucionar como alma, como esencia. ¿Y eso qué lo va a dar? Las experiencias que tenemos en esta tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito en esta tierra? Será conseguir algo, ser, tener, alcanzar, lograr. Simplemente ser feliz. Y ser feliz es solamente una emoción. Entonces, si yo les voy dando un mapa, nos vamos a la abundancia y el propósito de la tierra es ser feliz. Y es una emoción. Simplemente controlar tus emociones. Y ahí está la abundancia que necesitamos en su vida. Esa es la clave del liderazgo de hoy, de lo que les venía a platicar. Controla tus emociones. ¿Pero cuántos controlan tus emociones? ¿Cuántos viven en el odio, en el resentimiento, en el ego, en el miedo, en el sufrimiento? ¿Qué vives ahí atrapado? La felicidad, el ser feliz, es una emoción que genera abundancia. Y eso solo va a depender de ti. No les estoy diciendo que sean sonrientes y felices y que me vayan cantando cada vez, que vayan caminando por la calle, la, la, la. No. Simplemente sientan esa emoción. Sientan que ustedes son seres únicos que a pesar de las dificultades que puedan tener, ustedes saben que esas dificultades son procesos temporales y pasajeros. Pero lo que importa es cómo te sientas tú. Porque Dios te va a estar observando y va a decir, bueno, aquí está Juan. Juan haces y no quejarse, vive en el miedo, vive en el sufrimiento. Pobrecito, no está entendiendo el propósito de esta vida. ¿Y por qué Juan, que me ruega y me ora? Ay, Dios, mándame este departamento, esta casa, esta pareja, esta riqueza. Dios le va a decir, oye, Juan, pero si tú no vibras con mi misma frecuencia, ¿cómo crees que te voy a dar lo que tú me pides? Acércate a mí, pero acércate a mí cambiando tu vibración. Es lo mismo que yo les decía a ustedes cuando empecé hablando de Sistema Apple. Ustedes son las 10 personas que lo rodean. Y aquí están ustedes y ustedes no pueden pensar que van a tener algo diferente si siguen pensando con su mismo círculo. Así Dios te dice. Tú no puedes obtener lo que siempre has soñado si sigues viviendo ese mismo círculo de miedo, limitación, ego, sufrimiento, crítica, lo que hace el ser humano promedio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar nuestras emociones, ser felices y generar. No, generar no. Eso automáticamente se genera la abundancia. La que se genera en la riqueza, la abundancia es presente, es en el tiempo. En la emoción no se piensa. Simplemente se es. Es cuando la piel se pone chinita. Ustedes no saben, cuando yo a veces me levanto o me acuesto y yo en mi sistema Apple tengo a dos socios que ya saben quiénes son. Jesús, que es el que me ayuda a tener conectada a todas las esencias o almas del sistema Apple en el que yo le digo, Jesús, gracias a mí a que todos estemos conectados en una vibración de amor, tranquilidad, felicidad. Y tengo por otro lado al otro socio que se llama el Rey Salomón. Es el CEO más rico de la historia, del mundo, los palacios, todo eso. Le digo, ay, ayuda a que el sistema Apple vuelva oro. Pero, ¿qué pasa cuando yo hablo con ellos? Uy, le meto una emoción que yo me da escalofrío. Es como si lo estuviera abrazando, como si en su energía me estuviera vibrando, hasta me dan ganas de llorar vibrando. ¿Por qué? Porque estoy vibrando a nivel espiritual. No estoy dudando, no estoy desconfiando. El ser humano desconfía y duda. Ahora, todo el mundo quiere riqueza. Ahora, ¿quieren alcanzarla? Ahí está el problema. La riqueza no vive en el presente. Él vive en el pensar y el será. Voy a ir por allí, voy a mover por acá, voy a hacer este negocio. Esa es la riqueza. Búsquenla, vayan, corran, háganlo que todo el mundo, vivir del bobo, aprovecharse del otro, conseguir un mejor empleo, todo eso. Eso es lo que hace todo el mundo. Pensar, ay, ¿qué voy a hacer para montar este negocio? Sí, no toman acción. La riqueza no está en el ser, no está en el ahora. ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes se ponen a pensar? Ahí entra la mente a hacer sus estragos. Porque la mente puede ser tu peor enemigo, si no la controlas. Y empiezan el análisis. ¿Será? Dos más dos, cuatro. Pero si no, entra el cálculo. Y esto, por ejemplo, si está conectado mi amigo Jorge, yo no sé por qué siempre tomo a Jorge de ejemplo, pero una persona analítica, numérica, que son más que todo el hemisferio izquierdo del hombre, muy racional los hombres, principalmente. Son los que más se frenan para el éxito. El mundo va a ser conquistado ahora por las mujeres. ¿Por qué? Porque están saliendo a sobresalir y están llevando la parte emocional en que su mentalidad ya no lo están pensando, ya simplemente es. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente busca la riqueza, busca el pensar, la mentalidad, empiezan a alisar? Ahora empiezan a perder tiempo. Generar una nueva emoción. Empiezan a generar una nueva emoción de duda y miedo. ¿Por qué? Porque están pensando. Y no está mal pensar. Pero el tomar acción es mucho mejor. El confiar es mucho mejor. El tener fe es mucho mejor. El conectarse con Dios, el saber quiénes son nosotros interiormente, eso es mucho mejor. ¿Por qué? Ahora les vuelvo a decir, ¿qué quieren? La riqueza o la abundancia. Y esto hace que nuestra vibración cambie y perdamos el rumbo de ser feliz. ¿Qué es lo que hace que cambiemos? La mentalidad, el analizar, el calcular, el pensar. Eso nos hace perder tiempo. Y está haciendo que nuestro rumbo a ser feliz cambie nuestra vibración. Por lo tanto, la abundancia no llega a nuestra vida. O sea, les decía al principio, haz la diferencia, piensa diferente. La gente quiere correr tras la riqueza. La abundancia simplemente es. Pero la gente no tiene la captación y el entendimiento para llegar a alcanzar la abundancia en su vida. Por eso corren tras las riquezas. Por eso yo les digo, escuchen todos mis seminarios. Vayan una, escriban, hagan un blog de notas, un cuaderno y cada video tienen información. Digan esto, wow, esto, esto. Y no solo lo tienen después, que lo escriban, lo tienen en un cajón, no. Enséñenlo, dupliquenlo. Crean, dupliquen a sus esposas, a sus hijos. Empiecen a cambiar, empiecen a volverse profesionales en la información correcta. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene esta información, no tiene acceso. Y los que tienen acceso y no les gusta, wow, esos hijos se demoran mucho más para que su vida cambie. Pero ustedes, si están conectados en este momento, es porque están en una búsqueda y Dios les está poniendo la información correcta. Entonces, ya saben, si buscan la riqueza, si están en la pensamiento, su vibración no va a ser la correcta, van a perder el rumbo a ser feliz y la abundancia no va a llegar a sus vidas. Y solo correremos como el 95% de la población a buscar algo que nadie tendrá. Porque ustedes se ponen a pensar, nadie tiene lo que tiene realmente, lo que quiere, perdón. Todo el mundo es buscando, pero pasan los años, los años, y no alcanzan a conseguir lo que siempre han soñado. Y esas personas entran en un círculo vicioso de la lucha diaria. Ay, qué difícil está. Entonces, busquemos justificarnos por qué no logramos. Le echamos la culpa al peje, al gobierno, al sistema, a todo eso. Y no sabemos que la clave está en hacer la diferencia de los demás. Deja de pensar como piensa el vecino, como piensa tu mamá, como piensa tu papá. Piensa diferente, diferente a los demás. Solo cambia tu vibración. Sé feliz y la abundancia llegará a tu vida. Y por consecuencia, la riqueza. La riqueza va a llegar simplemente cuando tu abundancia esté en ti. Probablemente muchos me digan, Andrés, no te creo. Mira, yo voy a hacer este negocio y me vuelvo rico. Está bien. Probablemente lo pierdas en unos años. Probablemente lo tengas toda tu vida. Pero no vas a ser un ser humano abundante. Ok, vamos a ver. Si nosotros miramos tres niveles, donde esté Dios, el observador, ahí Dios va a decir, oh, a ti, milagros, te voy a hacer un milagro. A ti te voy a dar la abundancia, te voy a seguir en paz. Todas esas personas, que yo le considero el 1% de la población, es el ser. Es el ser uno con todo, con Dios, con la gente, con las relaciones, con la espiritualidad. Esas personas viven la emoción, pero una emoción de vibración alto y no tienen sufrimiento. A pesar de que haya sufrimiento, entienden el poder del sufrimiento para evolucionar y crecer. Pero aquí están, esos son muy difíciles de las personas que ya están en este nivel. No se habla de riquezas materiales, no se habla de, se habla de una paz totalmente, una iluminación, inefabilidad interior que esas personas, digamos que, que son pocas de conseguir y son gente con un entendimiento muy avanzado. Obviamente todos podemos llegar a este punto. Yo espero estar ahí o estar cerca de llegar. A eso obviamente soy muy apegado todavía al sufrimiento. Soy apegado de pronto a cosas que me detienen. Pero yo quiero estar en la inefabilidad. Quiero estar en conexión y armonía con Dios. Pero ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Seguir cambiando, cambiando mi mentalidad, cambiando mi éxito, cambiando mi, todo lo que pensaba durante toda mi historia ha sido basura. Yo empezaba a vaciar mi mente con agua cristalina y sacar esa agua oscura. Tarde y emprano mi mente se va a volver cristalina y es lo que yo espero que hagan. Yo no soy el que les voy a decir hagan esto, esto. No. Cuando ustedes están en la búsqueda la información empieza a aparecer. Yo siempre he dicho cuando el alumno está preparado el maestro aparece. El maestro puede ser un video como este. Puede ser un libro y ahí se te lleva a otro. Se te lleva a más información. Y pasan los años y guau, tu mentalidad es totalmente diferente a lo que eras hace cinco años. Está el segundo nivel que ahí estamos, digamos, los seres humanos como nosotros, bueno, como yo estoy ahí, ¿sí? que de pronto vamos buscando la riqueza porque nos gusta de pronto algo mejor, trabajamos, estamos en una lucha constante, usamos mucho nuestro pensamiento, mente, entendemos que el sufrimiento es para aprender. pero estamos ahí como campechanizando la riqueza, la abundancia, estamos como adquiriendo más conocimiento. Pero está el tercer nivel que es la mayoría de la población que es donde se encuentra realmente la mayoría de ustedes, así lo voy a decir de frente, que son seres individuales, seres que buscan el sobresalir, que viven en una vibración baja, que viven en el miedo, en el ego, que no entienden el sufrimiento, ¡ay, esto por qué me golpeó, hombre! Sí, y ahí se quedan metidos en ese círculo vicioso, los accidentes, los secuestros, las torturas, la pobreza, las limitaciones, todo está. ¿Es por qué? Porque van a quedarse en un círculo de esa vibración baja. Entonces, para pasar a ese 5%, cambia tu vibración, cambia tus emociones y poco a poco el conocimiento te va a dar la sabiduría para que ya seas un ser de abundancia, prosperidad. ¿Qué quieres para ti? Abundancia que solo es o correr a alcanzar la riqueza. Escríbeme en el chat qué quieren para ustedes. La abundancia que es en el ahora o correr a alcanzar la riqueza. Totalmente, la clave de hoy es piensa diferente y obtendrás algo diferente. Gracias por haberme escuchado. Este seminario estuvo realmente corto, bueno, corto, siempre me demoro media hora máximo, pero bueno, ahora vamos a participar que es lo que me gusta a mí. Vamos a cancelar esto. Ay, estuvo bonito el seminario de hoy, siempre me gusta. Ok, vamos a tener la dinámica de siempre. Dos, tres personas que quieran compartir qué sintieron, cómo vibraron, la información de hoy, pueden escribir, levantar la manito donde dice participantes, ahí está su nombre y ahí les aparece la manito, ahí van a participar a las personas que participen y mientras, miran quién, voy a leer aquí lo que más o menos se ha escrito últimamente después de la presentación de Javier. Ah, no, aquí escucho. Comparte cómo entraste, no, eso es para Javier. Ah, todos los comentarios son para Javier. Igual, si quieren escribir alguna pregunta que tengan, la pueden hacer o la pueden hacer en voz. Recuerden, yo siempre he dicho, las personas que se expresan aprenden mucho más rápido. Las personas que son tímidas es más difícil que las cosas se den por default. Gracias, Javier, excelente. Gracias, bueno, aquí ya creo que empezó, nueve y ocho, nueve, no, gracias Javier, buenas noches, bye, ya todo el mundo se está despidiendo. Hasta los miércoles de capacitación, mínimo diez mil horas de práctica forman a los profesionales. Un profesional nunca tiene horas, siempre se levanta temprano, se acuerda tarde y las horas se lo hay menos, es simplemente tomar la actitud, mi Javier, mi Edgar, de empezar a hacerlo ahora, no contar las horas, es empezar a hacer extraordinarios de las cinco de la mañana hasta la hora que se acuesten. Ok, dice yo, yo, ahí es cuando estaba preguntando quién quiere la abundancia, quise Brenda, sentir plenitud, lucecita, la mente te construye, te destruye, es el amigo o el enemigo, dice Jeriel, hola, qué consejo me podrías dar, hace tiempo vengo trabajando muchos temas de espiritualidad y mi mayor deseo siempre había sido tener un negocio, lo he conseguido con mucho contratiempo, pero esta, creo sigue vibrando igual, si está estancado, no avanza y me levanto cada día pensando hoy si vendrá la gente, he hecho mi página de Facebook, pongo lona, reparto volantes, cómo puedo yo aplicar todo esto que explica, te voy a decir, el sufrimiento se basa en las expectativas, tú tienes una expectativa sobre tu negocio, es correcto, pero no quiere decir que tu felicidad dependa de esas expectativas, porque le estás dando el poder de tu felicidad a tu negocio, los negocios van y vienen, pueden ser buenos, malos, todo eso, tú no, ahorita en el nivel de los negocios, de montar negocios tradicionales, es algo muy competitivo y el 95% de los negocios fracasan antes de su tercer año, probablemente no estás exento de eso y es muy triste que con la lucha montes un negocio y quiebres, pero la verdadera sabiduría está en que a pesar de eres feliz, pero ahí está, ahí está, ahí me lo, veo realmente lo que me dices, no confías en ti, estás dando las expectativas a tu negocio y cambia tú, sé feliz, sé feliz en tu interior y probablemente ese no sea el negocio o probablemente sea el negocio o probablemente alguna chispita de aquí te diga ¿sabes qué? tu negocio sistema Apple, ven te enseño, no sabemos Dios que te está preparado, Dios te está diciendo te van a llegar las bendiciones cuando realmente ya no seas tú el de siempre porque Dios está cansado de escuchar a los de siempre, Dios quiere escuchar a las nuevas personas, entonces tu negocio si no cambias tú va a seguir igual, hay gente que me va a decir ay qué ridículo es que digas que de mi emoción va a ser el reflejo de cómo está vendiendo mi negocio, pues les voy a decir que si es así, entonces mi amigo ahí está la solución, Brenda busqué abundancia, ¿qué es primero? la emoción, el pensamiento, la emoción es todo, la emoción, el pensamiento, puedes tener 10 mil pensamientos no viven en el presente, pensamiento, ay yo voy a ser, ay yo sufrí, el pasado, el presente, no, la emoción es emocionarse, es sentir, esa vibración, el pensamiento que se vuelve, dice Nadia, el pensamiento que se vuelve creencia y luego ni sabes qué lo pensaste, la creencia guía a tu vida, cambia, la creencia viene en las mentalidades, la creencia más fatal ha sido la de las relaciones, las religiones, pero les voy a decir, yo estoy escribiendo un libro, muchos ya lo saben, cuando me dijeron a mí en el libro, porque es un libro, es muy espiritual y es una conexión con Dios, me dijeron que la religión era tan necesaria para estar donde estamos, me explicaron que la división y la religión crea división, la división crea limitación, la religión crea estancamiento, pero era tan necesaria en las épocas anteriores para poder concluir y llegar donde vamos a llegar a nivel de seres espirituales, la gente dice, wow, es que yo no soy religioso, no pasa nada, en otra vida fuiste muy religioso y esos principios los trajiste y son muy buenos los valores y principios morales de la religión, pero ustedes no saben para dónde va el ser humano, el ser humano cada vez son más personas conectándose a un nivel espiritual, a un nivel de esencia afuera de las religiones, pero para que nosotros podamos llegar a ese nivel de conciencia elevada tuvimos que experimentar la religión, entonces no hay que juzgarla, hay que agradecerla, ¿por qué? porque esas creencias que tú tuviste en tu vida son lo que nos van a hacer tener realmente cosas extraordinarias, entonces las creencias anteriores hay que empezarlas a cambiar y aceptarlas, pues de eso nos hemos hecho, Maribel Sánchez, se pierde tiempo en pensar y eso no se recupera, totalmente hay que tomar acción, Francisco, si vives declarando pobreza, pobreza es lo que vas a tener aunque tengas riqueza, totalmente, abundancia, 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 dicen todos cuando pregunté qué querían, él es blanco para alcanzar riqueza y ser feliz, abundancia porque la riqueza viene por añadidura, abundancia, 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 es un tema, bueno, Montion dice, el hijo ser feliz sin miedo y lo demás llega por resonancia, por derecho divino, todos tenemos el derecho divino, créeme que aquí Dios o el universo no se pone a decir ay para ti va esto, para ti va esto, no, todos estamos abiertos, simplemente es la conexión, la intuición, la relación que nosotros tengamos con ese todo para obtener esas bendiciones, la cábala, la cábala tiene un sistema que es por medio de la vasija que es la luz, que nosotros obtenemos dones y regalos que es un pensamiento judío, es una filosofía de una herramienta de la religión judía y nosotros todos los seres humanos tenemos regalos, dones, bendiciones y nos enseñan nosotros cómo bajarlas, pero para nosotros poder conectarnos y poder bajar es como un software, yo quiero esto, lo bajo, tenemos que aquí resonar y para resonar son frecuencias y las frecuencias que son vibraciones y las vibraciones ¿de dónde vienen? De la emoción, entonces una de dos, yo vibro en una emoción así, que es el miedo o vibra una emoción a altas velocidades que vibra Dios y el universo, entonces de acuerdo a la forma de tu resonancia es como tú vas a bajar esos dones y esos regalos, dice por aquí muchas gracias Javi ¿qué nos recomiendas para cambiar esas fijaciones en la vida? Yo soy Andrés, no sé si de pronto Javi era para la pregunta pero dice que la vida nos ha tatuado muchas gracias Javi ¿qué nos recomiendas para cambiar esas fijaciones que la vida nos ha tatuado por años para ser prósperos a partir de buscar ese cambio? Ah, ya hice, perdón Andrés, a ver ¿qué nos recomiendas para cambiar esas fijaciones que la vida nos ha tatuado por años para ser prósperos a partir de buscar ese cambio? no entiendo muy bien la pregunta me imagino que las fijaciones son lo que bueno, ahorita si quieres me la pregunta, activa el micrófono porque no le entiendo mucho la pregunta o escríbemela y bueno, no, pero si quieres escríbemela de nuevo, redactamela un poquito mejor, dice Jaide me gustan mucho las capacitaciones cada vez me emocionen más, las amo, amo Sistema Apple, eso, si amas Sistema Apple también los amo y si no, pues también los amo ¿qué nos aconseja para controlar nuestras emociones, para ser más proactivos que reactivos, wow, aquí por ejemplo vuelvo a la Kábala, si la reactividad si es una emoción que todos tenemos por medio del reflejo de las emociones malas, de las emociones densas, la rabia la reactividad, y eso wow, eso si que nos condena a nosotros ¿qué tienen que hacer para controlar sus emociones? confiar, la fe el amor es como si yo tengo negro si, algo negro oscuro y lo quiero volver cristalino ¿qué tengo que hacer? meterle líquido blanco tengo un vaso negro de Coca-Cola lo quiero volver un vaso cristalino y tú estás vibrando en esas emociones de la duda del miedo de la tristeza ¿qué tengo que hacer? inyectarle líquido blanco en el cual tú empiezas a cambiar entonces una de las formas para sanar las emociones algo que te va a hacer acelerado algo que se llama el perdón el perdón es algo que que les va a ustedes subir de nivel impresionantemente pero nadie lo sabe hacer porque nadie sabe perdonar y así tengan la culpa el otro no son capaces de pedir perdón imagínense si ustedes tienen la culpa no son capaces de pedir perdón ahora si el otro tuvo la culpa de un conflicto menos van a ir a pedirle perdón al otro porque es una cuestión de soltar muchos de ustedes tienen conflictos con sus papás conflictos para sanar con sus mamás con sus exparejas odio resentimiento ahí están ahí están estancados perdonen tomen una llamada oye eso es eso es mujer sabes que sé que no he sido el mejor padre no te he dado la pensión quiero cambiar voy a apoyarte voy a darte no estoy en una condición ahorita para apoyarte mucho pero voy a hacer lo necesario para darles una mejor vida a mis hijos cuántos hombres pueden hacer eso y reconocer está cañón cuántos hombres pueden llamar a su papá oye papá perdóname por haberme alejado oye mamá perdóname o cuántas mamás pueden pedirle perdón a sus hijos simplemente porque son mis hijos no la entonces ahí si me quieren el mejor consejo para poder soltar el perdón y es de la rosa es tan real que mientras más desesperación tengas menos llegan las cosas lo más importante es la fe poner tus necesidades en manos de Dios agradecer como si ya tuvieras eso que desees es simplemente en qué nivel vibras si vibras acá atraes lo de acá si vibras acá abajo atraes lo de abajo entonces si tú te has desesperado piensas en ese problema y eso pues ahí te vas a quedar y vas a traer las cosas sin cuestión de matemática y lógica ¿cuál es la base de ti al crear Sistema Apple que hace que tengas esa emoción y amor y felicidad? ayer hablaba no me acuerdo si con Javi me dijo si cuando me traían a mi casa él me decía ¿hace cuánto empezaste a escribir Sistema Apple? le dije yo 20 años porque 20 años viene la preparación del desarrollo humano 20 años viene la experiencia de los negocios 20 años viene la experiencia de sistemas de sistemas multinivel 20 años viene de generar la empatía y la oratoria con las personas y la base que yo tengo para Sistema Apple es crear una comunidad donde todos no estemos preocupados no estemos preocupados por la riqueza ¿por qué? porque la abundancia va a estar en Sistema Apple o sea imagínense qué bonito es que ustedes digan no me preocupo por la luz no me preocupo por el teléfono no me preocupo por esto no me preocupo por el colegio no me preocupo ¿por qué? que me lo pague Sistema Apple ¿cómo estaría tu vida de abundante y tranquila? de abundante y tranquila estaría realmente extraordinaria entonces Sistema Apple la misión es que nosotros tengamos una vida tranquila que tengamos un extra algo que sea una economía circular en el cual si tú estás tranquila tú vas a estar vibrando una tranquilidad y una vibración mucho mayor dice por acá las mejores capacitaciones están en Sistema Apple gracias mi estimado Nobel es un súper liderazgo de nuestro CEO aquí aparece mi jefa tan linda ella tenemos un CEO extraordinario dan muchas enseñanzas gracias infinitas bendiciones justo eso lo platicamos ayer y Raquel Blanco con su chat que dice nuestro CEO es una bendición gracias por tan valiosa información la llevaremos a práctica tenemos un CEO extraordinario ese evita Raquel todo el mundo quiere llevar a práctica el conocimiento todo el mundo quiere llevar a práctica el entrenamiento pero solo aquellos que toman la decisión son muy pocos son muy pocos por eso yo admiro tanto y vuelvo a decirlo a los del reto lo que no saben qué es el reto consigan a alguien que los ayude para el próximo reto y diga yo voy a hacer el reto y su vida va a cambiar para mí eso es admiración total la admiración viene el amor y así amo yo a todos los que están en Sistema Apple amo a todos los que están en el reto y hagan eso vamos a irnos a tres personas levantar la mano evita francisco javier vámonos con evita primero evita activa tu micrófono por favor hola hola buenas noches pues antes que nada agradecerles porque la verdad que siempre nos bueno me deja con la boca abierta por todo el aprendizaje que nos da porque va más allá nada más de un liderazgo de un CEO que quiere tener una empresa millonaria sino que tengamos realmente esta una capacitación completamente diferente y bueno yo me identifiqué mucho con lo que comentó porque de verdad que es una es una realidad y por ahí hubo un comentario que alguien hizo una pregunta y usted le contestó que es la vibración creo que yo vivía en el miedo o sea yo vivía en el miedo yo tenía miedo a todo a mí me daba muchísimo miedo todo aquí en la ciudad donde nosotros vivimos vivimos una ola de inseguridad y delincuencia muy fea y realmente a mí me empezaba a dar miedo todo 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 y para males en esa época entraron a robar aquí a su casa nuestra casa y de verdad que yo tenía pavor a todo entonces empecé a bajar mi vibración y de verdad que fue cuando más me endeudé más económicamente estuve en la ruina total o sea yo ahorita haciendo un análisis de todo lo que lo que aprendió y todo lo que escuché así como que se me vino esa película y empecé a recordar cómo estaba mi vibración cuando yo empecé a tener o pensamos a tener mi esposo yo problemas económicos problemas con él problemas con la gente que nos rodeaba estar así de mal humor y sobre todo que nada del negocio nos salía en nuestro trabajo nos iba pues bien nada más hacía secas y me doy cuenta ahora entiendo que era mi vibración yo vivía en el miedo yo vivía en el dolor es más llegué a pesar 40 kilos ahorita gracias a Dios ya peso 62 y pesaba yo 40 kilos y mucha gente se espantaba porque decía que yo era un cadáver andando que si yo sufría algún problema algún trastorno alimenticio entonces era era mi miedo era mi temor o sea me bajó tanto la vibración y económicamente mire era una cosa terrible entonces bueno sucedieron un montón de cosas y este y todo eso fue pues cambiando cambiando pero ahora yo me veo hasta chapeada rozagante porque efectivamente yo me siento así efectivamente en este el como se llama el reto bendiciones para mí ya hice un reto en el reto anterior me vino a salvar todo salvó mi matrimonio salvando mi economía porque gracias a eso conocí el sistema Apple está salvando todo a mi alrededor yo estoy en un nivel de 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 en esa vibración y en esa emoción o sea cuando usted decía es que hasta se eriza la piel se sienten esas maripositas en el estómago es en el ahora realmente eso es lo que siento y y yo me identificé con muchas muchas cosas de lo que hablo hoy porque en verdad mi vida ha ido así de la vibración tan baja a irle elevando poco a poco y ahora con el reto de bendiciones así que si alguien de aquí no está en el reto de bendiciones si tiene que preguntar qué es porque en verdad sucede la magia la vida de las personas cambia y yo soy un ejemplo de ello porque yo les pudiera contar tantas cosas pero bueno realmente me siento muy agradecida con la información de hoy se me hizo la verdad extraordinaria la información muchísimas gracias pues tú mismo sabes las respuestas cada ser humano sabe por lo que ha vivido sabe lo que ha pasado tú hay mucha gente que está como tú estabas hace en ese entonces y es gente que tenemos que ayudar el reto de bendiciones es un camino muy bonito enseñales es como salvar vidas estirar la mano oye hay mucha gente que no lo va a hacer hay mucha gente que esto se le da hasta risa toda esta información pero a ti alguien te estiró la mano ¿quién fue el que te enseñó a conectarte al reto de bendiciones? mi mamá entonces agradecele a ellas ya es un medio ¿sí? para que tú llegaras a esto y la vida no sabe lo mágico que te tiene preparado imagínate que tú me estás diciendo Andrés estaba así mi duración abajo y ahorita mi duración está subiendo estoy chapita chapita de belleza me veo más guapa subí de peso la prosperidad está empezando a llegar imagínate qué va a pasar si esa vibración la sigues trabajando trabajando qué va a pasar en cinco años probablemente tu vida va a ser diferente entonces yo no tengo la respuesta para ti tú tienes la respuesta para ti que es cambia tú cambia tu vibración cambia tu emoción y ahí está la solución gracias señorita por tu participación Francisco Salomé compártanos qué quieres compartirnos hola qué tal buenas noches a Elizabeth buenas noches Andrés a todos muchas gracias por la plática brevemente por el horario ¿se fue la voz? sí no Francisco ¿estás por ahí? ¿me escuchan a mí? hola hola sí Francisco ¿no estás hablando? sí se escucha pero Francisco se le fue la conexión se le fue la voz sí ¿estás ahí Francisco? o vamos con Javier mientras Francisco reactiva su micrófono siempre estamos en comparaciones tramposas el que tiene uno quiere dos el que tiene cien quiere doscientas entonces la riqueza es una un pensamiento a controlar diferente a lo que tú mencionabas de la abundancia y ya en la parte de sentirse abundante uno tiene que ver con la palabra y la segunda es con el autoconcepto y ahí les dejé en el chat un libro que es una joya se llama Psicosibernética que habla sobre el autoconcepto cómo se percibe uno mismo que es es lo que va a estar irradiando manifestando y vibrando muchas gracias a todos hola Francisco gracias por tu participación espero que lean en el libro la lectura es más y gracias por tu aportación dinos don Javier Pulido coméntanos Javier Pulido papá o Javier Pulido hijo señor de los señores que estoy esperando que despierte ese señor aquí donde lo ven tan bonito peloncito es uno de los super líderes de multinivel pero no se solo observa así como como detrás del muro va a ver qué sistema y eso que gana y tiene productos y ya tiene buena inversión y todo pero eso lo observa yo solo estoy esperando que él diga voy a dar el paso y hacerlo pero para que eso suceda él tiene que controlar sus demonios sus miedos tiene que soltar y dar y dar y dar su energía su ¿por qué? porque Dios le dice tú sueltas y lo haces correctamente te va a dar más pero bueno a eso es un dilema personal tuyo pero yo aquí estamos esperando a que venga realmente ese monstruo del señor y don Javier Pulido júnior está así imagínese cuando despierte su papá cuéntenos señor Pulido a mí me encanta cómo abordas estos temas que es que hay que tener mucho valor para poder introducirse en la mente de las personas sobre todo lo que son los conceptos cuando una persona dice espiritual así se imaginan como un espíritu pero en realidad para mí como si fuera un color las personas tienen un color oscuro un color brillante o un aroma apestoso o un aroma agradable la frecuencia vibratoria de ti como un ser humano pues ya tenemos nosotros como tú dices pues ya somos espirituales pero ahora de qué color de qué vibración llenas esta emoción con la que tú puedes llevar tu ser hacia adelante entonces lo importante es ver algunos conceptos comparativos de cuando vemos una persona que dice ay este tiene mala vibra ay este cuento tiene un espíritu fregativo que para qué te cuento entonces en realidad la espiritualidad es una vibración que es muy agradable a los demás cuando es buena y ayuda al sistema a todo lo que tocas ves inclusive hablando hasta de tu propio cuerpo cuando tú estás feliz con una vibración de amor continuo pues el cuerpo no se va a enfermar cuando una persona como decían la compañera anterior que tiene miedo odio preocupación ansiedad todo lógicamente esa vibración baja va a alterar su metabolismo biológico pero aquí lo importante es como tú decías alguna vez que si tú estás rodeado de gente feliz lo más fácil es que tú seas feliz y la mejor forma de ayudar a las personas es dar servicio pero para que tú puedas hacer servicio primero pues tienes que vibrar alto llenar tu mente que es una una estructura no material de información valiosa como la que tú das aquí y después ya tu cuerpo debe estar saludable cuando tú eres una persona que combina esta salud integral de tener una excelente espiritualidad hablando de la vibración de ser buena persona con el alimento de estar continuamente mejorando tu forma de ser en tu mente porque como tú sabrás nosotros tenemos mucha información en el subconsciente errónea tenemos mucho desorden y a mí se me imagina como que tenemos dos cerebros un cerebro en la cabeza y otro cerebro en el corazón y generalmente el cerebro de la cabeza está lleno de egos donde decimos sí hay que hacerlo pero a lo mejor sale mal no no tú hazlo esto va a ser si no nadie nos va a descubrir y el corazón te dice no no lo hagas o sea el corazón no duda en ser buena buena persona o buena digamos vibración pero muchas veces el ego de tanta información negativa que desde niños que nos han enseñado a engañar a mentir a robar a traicionar inclusive a nosotros mismos pues hace que no avancemos por eso lo primero es elevar tu espiritualidad y no hablo de cuestiones religiosas sino de elevar el amor el amor en todas sus expresiones para que tú te llenes de nuevas ideas a través de este tipo de conferencias y lógicamente la parte del cuerpo pues va a estar bastante saludable de esta manera tú como persona pues vas a tener éxito porque vas a tener amigos oportunidades de trabajo la enfermedad se va a ir yo tengo dos testimonios para terminar mi participación que pues yo tenía un antígeno de 47.6 hace dos años prácticamente cualquier persona que hubiera tenido esto y se hubiera dejado llevar por la medicina que conocemos pues ya estaría muerto porque me querían hacer quimios y cosas terribles yo tenía un valor 10 veces mayor del que pudiera ser saludable o sea prácticamente yo tenía cáncer y después de un año logré abatir esto y si quiero darle un excelente digamos punto de vista al emojim a los productos que usamos nosotros como antioxidantes pero emojim era digamos como la parte donde yo me podía soportar más y después de unos 6 meses yo llegué a un nivel de 3 ni el laboratorio lo creía y eso fue en septiembre de hace dos años bueno del año pasado y pasó un año y ahora en este septiembre que me estoy haciendo otra prueba ahora tengo .5 no me lo creen ¿verdad? y también el maravilloso testimonio de tu abuelita que me llena de regocijo ya me pidieron el testimonio porque yo sé que ahorita ella ya está excelente con todo esto pero lo más importante era la fe la actitud la vibración de la que tú hablas porque Dios nuestro Señor a través del universo o las fuerzas universales se conectan con las personas que tienen alta vibración y entonces se dan los milagros porque los milagros son posibles también por último te digo que gracias a una idea tan maravillosa que llegó del universo a tu cabeza has logrado desarrollarla por tus capacidades y has hecho tanto bien a tantas personas que yo me siento muy orgulloso de conocer a la familia Orozco y me da mucho gusto también que mi hijo cada vez está más poderoso entonces este es mi testimonio y te agradezco y siempre te estoy escuchando la verdad es que eres un ser muy valioso para mi vida y yo estoy ahí hasta luego gracias mi Dios yo también te amo y ya sabes aquí es el liderazgo ese conocimiento necesito que estés aquí dándolo con tu grupo así gigante tienes mucho potencial y claro mi Dios lo que dices es mira donde está Dios no hay espacio para la enfermedad Dios no convive con la enfermedad pero Dios tampoco va a quitarte la enfermedad Dios solo observa que tengan la enfermedad y dice acércate a mí acércate a mí por medio de la vibración el amor la fe la esperanza y en ese momento vas a empezar a sanarte ¿por qué? porque la enfermedad ¿ustedes saben qué son los átomos? los átomos son partículas que hacen la materia la enfermedad es materia también el cáncer todo esto los átomos vibran a cierta velocidad se van vibrando entonces ¿qué pasa con la densidad? la densidad es como va los líquidos acuosos despacio como la lava así la enfermedad vibra lento Dios vibra esos mismos átomos porque todos somos lo mismo pero vibra una velocidad totalmente extraordinaria pero velocidad es de la luz porque es la luz entonces ¿cómo vas a pretender que un bocho convierta con un Ferrari la comparación Dios un Ferrari el ser humano enfermo un bocho ¿cómo vas a comparar o permitir esa comparación? pues no si tú realmente quieres vibrar a esa velocidad del Ferrari empieza a ser un Ferrari un mínimo un Mercedes super chingón que podamos competir con Dios a velocidad una carrerita Dios entonces la enfermedad no convive con la alta vibración la enfermedad no convive con la paz la alegría la felicidad entonces tú lo dijiste la solución está en ser feliz hay realmente sanas todo y obviamente nos la vamos a quitar mérito al HIN que lo consigue en el sistema Apple y al KIN porque HIN y KIN que casualidad que se llaman los dos muy similares que el KIN por ejemplo es un producto es un suero de tres proteínas con colágeno hidrolizado que mi abuelita tenía cáncer de páncreas el año pasado y cáncer de páncreas para que lo sepan solo se salva menos del 1% de las personas enfermas de páncreas ahí está teniendo su KIN Brenda un aplauso para Brenda y mi abuelita cáncer de páncreas todas las hijas no miento fuimos a despedirnos porque los médicos dijeron que que le dejaran comer todo lo que quisiera que ya eso era irremediable una persona de 93 años y le empezamos a dar KIN y KIN y seguimos dándole el KIN y ayer le salieron y aparte le acaba de dar coronavirus de 93 años y bailando todos los días alegre ya no se preocupa por nada feliz canta hace bromas muy vulgares y es una señora tan feliz tan alegre que los exámenes salieron que hasta dijeron hasta dijeron que por favor fuera a buscar todos los exámenes donde aparecía con el cáncer porque necesitan estudiarla pero yo creo que está muy difícil que los médicos entiendan este poder de ser alegre de ser feliz y de cambiar la vibración eso sana más que cualquier producto ok entonces por favor los que necesiten saben que en sistema Apple tienen el KIN totalmente gratis por si lo quieren ok mi doctor muchas gracias y terminamos con Jess de la Rosa Jess cuéntanos mira aquí también Evita tiene su KIN también tengo el mío yo desayuno todos los días con KIN y con mi café triunfante y que me lo regala Sistema Apple Jess cuéntanos hola hola buenas noches ¿cómo están? muchas gracias para mí es la primera vez que participo en una plática de estas sin embargo bueno creo que era el momento y más que nada bueno es platicar un poquito de la experiencia y sobre lo que hablan acerca de la vibración comparto la idea yo puedo decir que hola Evita saludos me encantó verte aunque sea a través de esta pantalla y bueno conozco también parte de la historia de ustedes que me están invitando a pertenecer a Sistema Apple porque efectivamente yo también no quiero hacer nada y ganar mucho dinero pero porque también estoy vibrando en abundancia quiero platicarles que para mí este 2020 que para muchísima gente a lo mejor puede haber sido una catástrofe para mí ha sido una gran bendición desde agosto del año pasado yo hice un cambio radical en mi vida y bueno llevo cuando empezó la pandemia yo quizá podía decir ¿qué voy a hacer? nunca había tenido un trabajo estable siempre había sido independiente no había estado trabajando en horarios no había tenido un salario llevaba y digo llevaba porque ahora casualmente estoy trabajando ya en algo estable pero eso fue lo que me trajo este 2020 cuando empieza la pandemia yo decía ¿qué voy a hacer? empecé un poquito como a bajar la vibración y luego dije no a ver en ese momento estás aquí y Dios va a proveer lo necesario para mí para mi hija y vamos a tener todo yo rento rento un departamento y yo decía guau voy a ¿cómo voy a obtener la renta? pues estoy allegada de muchísima gente que me demostró su apoyo a mí a distancia y logré tener algunas cosas porque yo me acababa de mudar y prácticamente no tenía yo nada en mi departamento muchas veces decimos ¿cómo es posible? ¿cómo puedes vivir? bueno sí estaba yo viviendo sin una estufa sin un tanque de gas y aún así no dejábamos de comer ¿no? para cuando cuando llegué y llegué se te fue un poquito la señal pero ya te escuchamos otra vez no no te escuchamos yes se te fue la señal completamente tú estás haciendo me estás explicando un ejemplo bueno ¿me escuchas? a ver ¿ahí ya me escuchas? ah bueno perdón entonces digo yo solté todo y dije aquí este es mi momento y lo que tenga yo que vivir lo voy a vivir así tal cual como llegue pues me llegó trabajo empecé a trabajar y de repente vino otro cambio me ofrecen yo soy abogada y me ofrecen un trabajo para el despacho para el que estoy yo trabajando en este momento y aún estando trabajando en el despacho el dinero no ha dejado de llegar de verdad que soltar así como lo decía yo en el mensaje soltar y poner todo en manos de Dios quitarse esa desesperación y agradecer por absolutamente todo por lo bueno y lo malo David Evita la maestra Luzma que me conocen saben que siempre he sido una persona que a pesar de las circunstancias siempre estoy sonriendo siempre estoy feliz siempre agradezco hasta lo malo me río de mí misma cuando me pasan cosas y sigo haciéndolo entonces el estar aquí hoy y ver y reconocer que vibro bonito y vibro alto es porque todavía más abundancia va a llegar a mi vida y como dicen todos vibras de manera abundante la riqueza llega por añadidura y hoy puedo decir que soy abundante y también soy muy rica por tener a personas como David como Eva como la maestra Luzma a mi alrededor aunque estén lejos siempre están presentes entonces esa es mi ese es mi mensaje y para aquellos que se encuentran o que le han permitido un poquito a estar en la desesperación olvídenlo pónganlo en manos de Dios y agradezcan y así tal cual agradezcan como si ya tuvieran eso que desean que llegue ok yes pues yo no puedo decir más que verte veo tu belleza veo tu energía veo tu vibración veo tu atracción de las que te lleguen las cosas y pues manténla siempre y el sistema hay que trabajar para ganar bien trabajale trabajale un poquito más porque tarde o temprano el sistema va a depurar la gente que no trabaje estamos hablando de unos años por ahí 3-4 años el sistema va a empezar a depurar la gente que no está entonces hay que echarle ganas y ser sacar ese ese talante que somos ahorita y también voy a decir algo la vida no te va siempre te va a sonreír como como te sonríe ahora ya te sonrió es difícil antes te va a poder volver a sonreír pero aquí es la clave porque estás teniendo la lección de ahora entonces cuando llegue otra vez un momento difícil solo súfrelo por un tiempo limitado pequeñito pero vuelve otra vez esa energía porque ahí no te va a faltar nada ok así es ok ya para terminar quiero que Román se me corra un poquito a la derecha Román te puedes correr un poquito más a la derecha si saben Román vamos a poner aquí a ponerse entrar aquí solicitar la activa anclaje ay que coche tan bonito Román que es esa camioneta me dejas verla ay placa 7 7 eso es un coche de sistema Apple que belleza tu coche felicidades así quiero ver también muchos coches vi la cámara y dije se ve la camioneta de sistema Apple ahí que te la dio nuestra compañía felicidades mi estimado Román solamente era un paréntesis quería quería mostrar eso ok ya terminamos la presentación sigue sigue aquí hay una una preguntita dice de dice Ara yo manifesté que sentía mucha carga de trabajo comparación de mi compañera de trabajo y mi jefa tomó la decisión de no hablarme que solo le hable lo esencial la cual me hace sentir mal wow aquí es donde tú estás pensando como piensa el 95% de la gente haciéndote una víctima haciéndote que tienes mucha carga de trabajo que eres que te dan más y menos a otro nunca te compares porque el otro trabaje más o menos porque el otro gane más o menos aquí tienes que decir es ok si me estás dando carga lo voy a hacer extraordinariamente bien si me toca salir media hora más tarde lo voy a hacer en este momento yo prefiero como jefe darle mi atención a esa persona que da el extra a no a esa persona que se está quejando por el extra por el extra de carga de trabajo es simplemente cambiar la vibración da en tu trabajo el extra sonríe demuestra que tienes mucho trabajo haciéndolo pero hazlo alegre probablemente te lleguen nuevas oportunidades de afuera porque tu vibración está cambiando te lleguen oportunidades que te van a decir el universo eso va a decir wow ahora está totalmente increíble le están poniendo más trabajo la están haciendo esclava pero no deja de sonreír y trabajar más en ese momento el universo sabe que estás preparado para otra cosa mientras que si ahorita te quejas pues yo como jefe ay este hombre no me va a servir tarde o temprano te van a terminar echando te vas a ir viendo echando madres de tu trabajo ay me explotaban y eso es lo que hace la gente común la gente común va a decir ay me explotaron en esa empresa no me daban mi talante pero realmente tú tienes la solución dale extra sigue trabajando con la carga trabajo feliz demuéstrales que puedes más y la vida te va a compensar ya sea en ese trabajo con alguna recuperación mejor o te va a traer nuevas opciones como sistema Apple y Brenda nos dice por aquí nos pediste recordar las condiciones para el premio ok las personas de hoy como hago que me manden un correo andres porosco 17 arroba gmail punto com ok las personas que me manden un correo y digan yo quiero ganarme el premio son 300 dólares o 300 a coin que les voy a dar en sistema Apple eso realmente son 7 mil pesos son un millón de pesos colombianos mucho dinero si son 300 dólares les voy a dar a toda persona que me mande el correo para registrar y saber que lo va a hacer y van a ya saben cuál es la información van a recoger 50 videos si yo creo que vamos como 20 no importa que 50 videos como el mío si que es más o menos el historial yo creo que llevamos más de 25 o 20 y los que vayan esto no es para ganárselo ya sino para seguir creciendo 50 videos en YouTube de las conferencias que hemos hecho y a cada video le van a hacer su estudio van a poner el título y van a escribir todo lo que han aprendido de ese video van a duplicar la información y van a hacer un cuaderno de todos mis seminarios el dinero no es importante aquí imagínense ustedes preparándose como seres humanos cuánto les va a ayudar eso en un año 52 videos 50 videos perdón no importa que se demoren un año y medio no importa yo tengo memoria ahí está mi gmail va a decir ah está así y me vas a mostrar o sea yo te voy a exigir que me muestres los 52 videos todo escrito de todo lo que aprendiste en ese video de todo lo que enseñaste y por qué tienen que registrar por qué porque mucha gente le puede pasar el cuaderno a otro y decirle cópiate este y te van a ganar 300 dólares no se trata de eso hay que ser íntegros en la vida regístrate ahorita me mandas a decir sabes que Andrés yo quiero estar en 50 videos contigo y voy a sacar el resumen de cada video donde ustedes escriban en cada hojita lo que dice el video la presentación todavía no llevamos los 50 pero ahí lo van a hacer ok muchas gracias Elizabeth Orozco cuéntanos doña Elizabeth hermosa divina mamacita hermosa hermoso mi hijo lo amo joven Andrés es que su liderazgo me pareció muy muy extraordinario usted pone más tareas que yo porque para ganarse 300 dólares hacer 50 videos está cañón yo le recomiendo que cuando hagan los videos aprovechen y mejoren independientemente que hacen la tarea como le dice Andrés pongan su tarea también en los comentarios porque así todos aprenden y es una forma extraordinaria de enseñar pero mi querido líder es que usted me hizo recordar hace muchos años hace muchos años yo aprendí que todos debemos tener 7 mentores y todos debemos elegir 7 personas a quien seguir en tu sabiduría en el amor en los negocios en lo que sea y cuando estabas hablando que tus amigos Jesús y Salomón me acordé porque ellos eran parte de los mentores que nosotros escogimos nos dijeron escojan un millonario eso nos lo enseñó un mentor que tuvimos que se llama Dennis Buon y Dennis nos decía escojan una persona que te inspire aunque no sea tu amigo ah ok Carlos Slim o Bill Gates que hacen ellos para ser millonarios tienen disciplina tienen tal que tenía el rey Salomón ah sabiduría que tiene Jesús a principios y valores que tiene el especialista en arquitectura digamos que tú eres arquitecto entonces tú dices ah consigo el chingón más chingón aunque no lo conozca y tú me hiciste recordar eso entonces voy a buscar mis mentores eso era eso era algo que yo antes hacía y lo dejé de hacer y hoy me lo recordaste entonces hoy te quiero decir que muchas gracias y que a partir de ahora voy a buscar mis mentores celestiales y terrenales porque pueden ser de los dos lados y me encanta ser también tu alumna te amo te acuerdan de un seminario que hice como hace cinco semanas seis semanas que yo le decía visualicen esa persona en todos los aspectos que quieren ser pero luego traigan a esa persona como estarían ahorita también funciona en que ustedes empiecen a visualizar a esos mentores esa visión de cómo quisiera ser o sea Jesús cómo sería Jesús con la gente amoroso cómo sería de pronto un hombre de negocios un millonario en los negocios así entonces empiezan a pensar y actuar porque esa persona en la visión puede ser como el reflejo de lo que quisieran ser pero luego lo traen al presente y empiezan a actuar en su esencia en su emoción empiezan a sentir como si ya lo fueran y van a ver como las cosas cambian bueno señor Elizabeth creo que usted ya está por empezar su reto bueno Elizabeth ya son las seis a las diez y media termina y sigo en la oficina termina aquí nomás dale una explicadita a los que no saben qué es el reto y ahorita sigue porque si es este mismo ya no lo vamos a cerrar dale dos minutos a explicar a la gente que está aquí Jesús Andreita hay que subir ya 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 estamos muy intensos yo estoy en la oficina yo pensé que eran las nueve y media son las diez y media con razón don Joaquín ha arreglado mucho rato Dios padre Eli hay que empezar el reto a las once entonces para que te dé tiempo de llegar a casa sí porfa 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 para que dé tiempo para que dé tiempo que lleguemos aunque hoy lo hacen Gabriel y Monse pero pero también así a ustedes les da tiempo de comer y de algo porque tendrían ahorita para que coman entonces mandemos Andreita un mensaje de que a las once Andrés creo que la única persona que no sabe bueno el reto es es un reto yo hice un video que invité a la gente a que participara en el reto y le dije no es fácil es algo muy difícil necesitas tener voluntad necesitas tener el carácter y las ganas de esforzarte porque la gente dice ay no si fuera por la mañana no es un reto para comodidad es un reto para incomodidad y que va a ser el reto va a transformar tu vida o sea lo va a transformar en 90 días va a ser un un tiempo donde te van a quedar mil veintes donde vas a sacar fuerza donde no la tienes mucha la gente empezamos mil personas el reto creo que en este momento lo estamos haciendo como 800 en la en unos lo hacen en el día pero hay como casi 350 personas que lo hacemos en la noche lo empezamos a las 11 de la noche y lo terminamos entre la una y media y dos de la mañana o sea decirles es muy simple si es muy simple para los que tienen voluntad es muy difícil para los que no tienen voluntad pero cuando tú logras quebrar eso es algo fascinante estamos viviendo milagros extraordinarios hoy viví yo un milagro que se los voy a comentar un poquito más tarde que es que a mi mamá no le encuentran nada no le encuentran cáncer no le encuentran diabetes no le encuentran nada y en este año se le activó el cáncer de páncreas la diabetes a niveles altísimos y le dio COVID y resulta que hoy no tiene nada entonces le dijimos morenita a usted quién no le duele nada y dijo mi hija lo único que me duele es el billetico pero eso se alivió muy fácil echen mándenme billetico y se me quitan todas las enfermedades entonces todas decidimos mandarle billetico a mi mamá continuamente continuamente entonces eso la mantiene feliz 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 y creo que esa actitud en la vida es algo que me inspira a mí entonces yo Sistemápolis es una empresa que nos enseña a tener billetico y con el reto tenemos la actitud para tener ese billetico entonces chicos pues muchas gracias los veo en un ratito Román Román hoy te voy a tener vigilada vamos a ver vamos a ver